En estos días nos habrán ido escuchando hablar de la provincia de Córdoba, lo hacemos siempre desde el corazón. Sabéis que hemos elegido como lema de este FITUR 2020 que Córdoba es mágica. Y yo creo que poco a poco en estas presentaciones vamos descubriendo por qué nosotros queríamos presentar esta campaña de FITUR 2020 con ese lema, con esa Córdoba mágica que está deseando que sigan. Que sean muchas las personas que sigan visitando nuestra provincia, nuestra tierra y en este caso concreto la Campiña Sur cordobesa. En esta mañana y en esta presentación me acompaña la presidenta de la Mancomunidad de la Campiña Sur, la alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona. Y nos acompañan también los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de los distintos municipios que forman parte de esta Mancomunidad de la Campiña Sur. Una Mancomunidad que viene desarrollando un trabajo ejemplar, un trabajo que sirve a muchas otras de espejo para potenciar y poner en valor lo que son sus tradiciones y lo que es su historia. En este caso ellos han querido aunar esfuerzos, lo hacen trayendo a este FITUR 2020 en una apuesta valiente, en una apuesta importante por parte de la Mancomunidad y sus ayuntamientos. Y podemos decir que la Campiña Sur no solamente está presente en las presentaciones, viene trabajando de la mano del Patronato de Turismo, sino que podemos decir en el día de hoy que la Campiña Sur ha dado un paso hacia adelante, lo viene haciendo y sigue manteniéndolo, teniendo un stand propio en esta Feria Internacional del Turismo, siendo consciente que es necesario trabajar en la dinamización, en que se conozcan mucho más a fondo nuestros pueblos y que eso sea una garantía de éxito en el desarrollo y en el trabajo de las distintas políticas que vienen desarrollando día a día. En este caso, como decía, se va a dar la mano el paisaje, la historia y el vino y van a hacernos una presentación que viene a contarnos todo lo que podemos encontrar en todos y cada uno de esos municipios. Yo le cedo la palabra a Paqui, a su Presidenta, no antes sin darte la enhorabuena por ese trabajo, por ese compromiso que mostráis por vuestros municipios. Y en definitiva, y creo que es algo importante de resaltar, la contribución que la Campiña Sur hace a la provincia de Córdoba, situándonos en el mapa y situándonos como una provincia potente a la hora de competir con muchas otras en seguir siendo y en seguir teniendo esos datos históricos de turistas en la provincia de Córdoba. Enhorabuena a Paqui, enhorabuena a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas por el trabajo que venís desarrollando. Paqui. Muchas gracias, Lola. Gracias de verdad a la Diputación Provincial de Córdoba por el despliegue y por el potencial que pone al servicio de los ayuntamientos, de las más comunidades en materia de turismo y por permitirnos que este sea un gran escaparate para todas las bondades que la provincia de Córdoba y el turismo de interior tiene, como así se comprometió el Presidente de la Diputación. Bueno, buenas tardes a todas, una hora muy apropiada para vivir y sentir todo lo que es Campiña Sur y todo lo que vamos a tener la oportunidad de ver y de disfrutar en esta mañana. Quiero agradecer y saludar también a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Campiña Sur que han querido también venir hoy a mostrar el proyecto en conjunto que presentamos los doce pueblos que formamos parte de la comarca de la Campiña Sur cordobesa, pero también su singularidad de cada uno de los ayuntamientos y de cada uno de los pueblos que hoy van a estar presentes. Y seguro que cuando terminemos hoy aquí estamos absolutamente enamorados de Campiña Sur. Bueno, el nuevo vídeo promocional con el que nos presentamos hoy en Fitur conjuga en perfecta armonía los principales elementos que conforman la más auténtica oferta turística de nuestra comarca. Nos presentamos con un mensaje de atracción claro. Campiña Sur es el centro geográfico de Andalucía, situándonos en un lugar estratégico. Una comarca con excelentes vías y servicios de comunicación que nos acerca y nos hace accesibles para todos. Campiña Sur, como vais a poder ver en este vídeo y en el stand que tenemos en esta feria también, se revela como un destino de interior auténtico que ha sabido poner en valor el patrimonio y mantener sus tradiciones. El destino Campiña Sur ha configurado una oferta turística que se asienta entre ejes que enriquecen y diferencian nuestro territorio, el paisaje, la historia y nuestro exclusivo vino único. Nuestro paisaje, un paisaje ondulado entre vide y olivares que nos recuerda a la famosa toscana italiana, las lagunas del sur de Córdoba, la laguna de Soñar, nuestros senderos y nuestras rutas con historia. Nuestra historia. Los pueblos de la Campiña Sur son valedores de su historia. Hemos sabido poner en valor nuestro patrimonio, muestra de las civilizaciones y culturas que han ocupado estas tierras. Sus pueblos ofrecen experiencias únicas, culturales, en castillos, en cisternas romanas, en yacimientos arqueológicos, en palacios ducales. Y nuestro vino, nuestro vino único. En Campiña Sur, decir vino es hablar de una forma de vida. El vino que se produce en nuestros campos es un caldo exclusivo que contiene el sabor del cariño y el saber hacer de nuestra gente. Vino bajo la denominación de origen Montilla Molire, calidad garantizada y por el que nuestros agricultores, nuestros bodegueros, trabajan diariamente para que sea el mejor. Por tanto, y por todo esto, podemos ofrecer la experiencia que marcará la diferencia y a la que nos hará volver y querer sentir Campiña Sur cordobesa. Muchísimas gracias. 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 ¿Se oye bien? Vamos a continuar mostrando los tesoros tan especiales que tiene el destino Campiña Sur cordobesa. Gracias. A continuación, va a intervenir la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, presentando nuevas rutas turísticas de Aguilar de la Frontera. Gracias. Muy buenas. Bienvenidos todos y todas a esta presentación de lo que tenemos en nuestra tierra. Gracias. Dicen que la vida se compone de momentos únicos e irrepetibles, que perduran en nuestra memoria, que se retienen en nuestro corazón y que dan sentido a nuestro concepto de felicidad. Cada experiencia nos permite pensar, creer, soñar. Consigue que nos atrevamos a construir un mundo mejor. Aguilar, te abres tus puertas, es el producto principal que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera propone como oferta turística en esta feria internacional. En ella, el visitante podrá disfrutar de un conjunto de rutas que le permitirán conocer el tesoro patrimonial de este pueblo de la Campiña Sur cordobesa. Pero no es solo un producto turístico convencional o la gestación y madurez ordenada de tres rutas turísticas por el legado cultural de una ciudad. Va más allá. Justamente aspira a hacer para el viajero los primeros pasos de un camino en el que la historia, el arte o la poesía sean elementos vivos que den sentido y valor a su existencia por medio del esqueleto vivo de una ciudad que no entiende de frontera. Que abanderan la hospitalidad desde tiempo secular y que otorgan conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Adentrarnos en cualquier casa señorial y en la historia de sus propietarios, contemplar la belleza estética de una plaza octogonal tan mágica como única, sentir en las paredes de cualquiera de sus rincones cómo late aún el corazón del poeta a través de sus versos, o sumergirnos en la honda espiritualidad del universo religioso de cualquier templo, entre otras experiencias, son el alma y la materia de una ciudad dinámica en el que su pasado, presente y futuro son elementos que detienen el tiempo de nuestro ánimo y permiten que no pase la vida indiferente ante nuestros ojos. En Aguilar de la Frontera, la realidad se vive de otra manera. En sus calles, plazas, personas, hechos, documentos, la esencia de las cosas atrapa a los sentidos del caminante, que a partir de su estancia entre nosotros comenzará a saborear la vida desde la copa de los sueños y su compañía será lo que haga verdaderamente grande e importante a nuestra localidad. No lo duden. Aguilar de la Frontera os brinda la oportunidad de que abráis vuestras puertas y las integréis en vuestras vivencias y en vuestros recuerdos. Lo que se recuerda siempre es fruto de un presente vivo. Os esperamos en Aguilar de la Frontera. Gracias. 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 Estamos mostrando la singular oferta turística de Campiña Sur. Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, va a presentar sus rutas de Lagares y la ruta de la escritora Paula Contreras. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Otra vez. Bueno, con brevedad. Moriles presenta este año una oferta turística, yo creo que con lo más esencial de Moriles, con lo más esencial de nuestra historia, de nuestra tradición, con la ruta de los lagares. Los lagares para nosotros es el elemento arquitectónico, además heredado de nuestro pueblo matriz, como lo fue Aguilar de la Frontera. Presentan para nosotros, como digo, la esencia principal, nuestra historia, nuestra tradición, lo más genuino de Moriles y donde nace realmente el vino, que es la razón de ser y el nombre, además, que lleva nuestro pueblo. Pasear y perderse por la ruta de los lagares, por el paisaje de viñedo, tener las sensaciones que te ofrece el campo, tener las sensaciones que te ofrecen los lagares en el interior, poder compartir una copa de vino, poder abrir el velo de flor, como hemos visto ahí, poder compartir con los amigos y disfrutar de una historia, aunque reciente, pero lejana también en el tiempo, es lo que pretendemos con este vídeo. A eso unido a la recreación de la trilogía de la historia novelada que cuenta nuestra Paula Contreras, que fue la primera morilense que nació en 1912 cuando surgió el pueblo y que además recrea a través de sus tres libros nuestra historia más reciente, a través de los lagares y a través del paisaje de Moriles. Hay que venir a vivir Moriles, a sentir Moriles, a disfrutar Moriles y a degustar el gran trabajo que hacen nuestros agricultores y nuestros bodegueros. Por Moriles, por la Campiña Sur y porque todos disfrutéis de Moriles y de toda la Campiña Sur. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a la presentación que desde Fernández Núñez traemos a este gran escaparate que supone Fitur para pueblos como el nuestro. Saludar a mis compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas de Mancomunidad, bueno, diputadas y diputados de la Diputación de Córdoba, y por supuesto a los concejales y amigos que estáis todos por aquí. Fernan Núñez es un municipio ubicado en plena campiña surcordobesa que destaca por el paisaje agrícola propio de la comarca de suaves lomas de cereal y olivares. A través de sus monumentos, centros culturales y entornos naturales y paisajísticos, el visitante conocerá la rica historia y el legado cultural que durante siglos ha ido acrecentándose y conservándose en nuestro pueblo. Entre su rico patrimonio monumental se encuentra uno de los edificios civiles más importantes de la provincia de Córdoba, el Palacio Ducal de Fernan Núñez, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1983, el cual han podido visitar durante el año 2019 más de 3.000 personas que han participado en las distintas actividades organizadas desde la Consejalía de Turismo. Por él, mi consejal, mi compañero, mi consejal de Turismo y Cultura, Ángel, Ángel Marín. El Palacio Ducal, sus jardines, plazas de armas y edificios que lo rodean, junto con nuestra parroquia de Santa Marina de Agua Santa, bien de interés cultural, conforman el actual Centro Histórico de Fernan Núñez, que hoy tenemos el placer de presentaros. Las actuaciones de conservación y restauración promovidas por el Ayuntamiento de Fernan Núñez en los últimos ocho años han supuesto una inversión cercana al 1.200.000 euros, sobresaliendo las actuaciones realizadas en la Capilla de Santa Escolástica, que junto a las demás hacen posible que nuestro Palacio Ducal se constituya como uno de los principales recursos turísticos y culturales de la comarca, sumándose así con fuerza a la oferta turística que hoy muestran aquí los pueblos que conformamos la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa. Fernan Núñez es paisaje, un paisaje que ha marcado nuestra identidad. Fernan Núñez es historia, una historia viva que se continúa escribiendo por sus habitantes. Fernan Núñez es cultura, una cultura accesible para todas las personas que vienen a conocernos y a vivir nuestro pueblo. Os invito a visitar Fernan Núñez y a vivir una experiencia única en un destino singular. Muchísimas gracias a todos. Fernan Núñez es注意密. ¡Gracias! 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 ¿Se había asustado? Buenas tardes a todos, alcaldes, alcaldesas, diputados, amigas y amigos. Hoy vamos a invitar a Puente Genil a todo el mundo. Y Puente Genil viene como todos los años convencido de que es una ciudad a la que hay que ir, por lo menos una vez en la vida, para disfrutarla. ¿Qué traemos? Traemos nuestra tradición, nuestro patrimonio. Nuestra tradición más querida, la Semana Santa de Puente Genil. Y traemos también la luz, esa parte que está tan unida a Puente Genil, porque fuimos, y no olvidemos, el primer pueblo de Andalucía que tuvo luz pública en la calle. Y ahora la luz, la luz desde Puente Genil nos abre a todos, nos inaugura la Navidad por todo el mundo. Tenemos que visitar Fuente Álamo, ese tesoro que tiene todavía guardado muchos mosaicos, algunos de ellos inigualables, únicos en todo el mundo romano, como ese nilótico, que es el primer teleo de la humanidad, o no pasar desapercibido de nuestra Semana Santa. Más de 33 procesiones, más de 70 colectivos, corporaciones bíblicas, que reúnen en torno a más de 40 días y una semana muy especial a más de 5.000 personas participando directamente de este mundo de la Semana Santa, donde además de la tradición está la fe, el patrimonio, está una ciudad que se mueve y a la que invita a todo el mundo a vivir como nosotros. Tenemos también esa luz que desde la mano de una de las mejores empresas de iluminación artística incorpora cada año la innovación que luego en el futuro ven cualquier vecino de este país y del mundo colgado en las calles y que en Puente Genil se estrena cada Navidad para dar la bienvenida a la Navidad, para poder disfrutar de los sentimientos con la familia, con los amigos, para poder vivir la Navidad en Puente Genil con la luz más innovadora, con la luz que da más calor. En Puente Genil os esperamos y para que veáis que no exagero, ahora vais a ver un pequeño vídeo. ¡Gracias! 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 El pueblo면io, hace que Monturque se configure como un cerro testigo cuyas faldas de viñedos son parte esencial del paisaje monturqueño! Recuerdan que todo su término forma parte de la reconocida y aclamada denominación de origen del Vino Montilla Moriles, distintivo que reconoce la calidad y la excelencia de nuestra tierra, ayudando a la comercialización y la valoración en los mercados. Si hay buen agua, hay buen vino. Esta simbiosis entre agua y vino justifica el proyecto de las catas dirigidas a las cisternas romanas de Monturque, con las que vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles, que en sus distintas fases de desarrollo visual, olfativo y gustativo, ofrecen una experiencia sensorial que permite al participante apreciar y disfrutar de colores, olores y sabores en detalle. Una cata dirigida que combina la historia del monumento de la mano del guía-intérprete para permitir a los participantes conocer el magnífico lugar en que se encuentran con la experiencia sensorial de cuatro vinos diferentes conducidas por el profesional enólogo. Una singular actividad dividida en cuatro partes que se desarrolla en las distintas salas del conjunto monumental. Al comienzo de cada cata, los participantes aprenden sobre el proceso de elaboración del vino, procediendo inmediatamente después con las fases visuales, olfativas y gustativas. Este proceso se repite para la cata de los cuatro vinos, comenzando con el joven, un fino solera, un amontillado y finalizando con una cata de un vino dulce natural. En el transcurso de dos horas, los presentes disfrutan de una experiencia única, conducida por enólogos y profesionales del campo, en un marco histórico espacial inigualable para su reconocimiento y deleite, contribuyendo de una forma inequívoca a la difusión y revalorización de los patrimonios de nuestro pueblo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estos minutos en los que os hablaré un poco de mi localidad. Soy rambleña y orgullosa de ello, por tanto, pudiera parecer poco objetiva mi percepción, pero os puedo asegurar de que la Rambla es una ciudad llena de sorpresas para los amantes del turismo cultural y de la naturaleza. Los recursos agrícolas e hídricos de la Rambla y sus buenas comunicaciones favorecieron el asentamiento permanente del hombre desde la antigüedad. Así lo demuestran los vestigios arqueológicos como los del poblado prehistórico de la Minilla. Posteriormente se asentaría en la zona la ciudad zamurallada romana y sobre su resto la ciudad califal. La localidad alcanzó un lugar destacado a finales de la Edad Media en el conjunto de las poblaciones del entorno y allí se hospedaría a los reyes castellanos en sus viajes a las fronteras del reino, ya que era paso obligado entre la zona cristiana y el reino nazarí de Granada. Ofrece interesantes muestras de su esplendor medieval y de arquitectura religiosa como el Torreón del Castillo, la Iglesia del Espíritu Santo o la Iglesia del Convento de la Santísima Trinidad. Sus esbeltas torres, como la Torre de las Monjas, joya del barroco cordobés, rompen la sinuosidad del paisaje. Dentro del arte religioso, la Rambla cuenta con una rica imaginería, la talla que a una mayor fama y devoción es la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, obra de Juan de Mesa de 1622. En la ciudad también pueden verse casas señoriales de lujosa fachada la mayoría del siglo XVII y entre ellas se encuentra la Casa del Ayuntamiento. Pero sin lugar a dudas, la Rambla es la ciudad alfarera por excelencia. No se debe de pasar por ella sin entrar en un taller artesanal de cerámica y ver cómo un bloque de barro se transforma en una obra de arte que sorprenderá a más de un visitante. Además, la Rambla se sitúa en un espacio natural de gran valor ecológico. Contamos con numerosas rutas por senderos y fuentes de agua natural. Toda esta información sobre el atractivo de nuestra ciudad la podréis encontrar en la página web turismodelarrambla.es donde, además, próximamente vamos a publicar una nueva aplicación con todas las rutas turísticas que se pueden disfrutar. Podría seguir hablando de la Rambla y sus atractivos turísticos, pero nunca como hoy en día fue tan cierta la expresión, una imagen vale más que mil palabras. Así que os invitamos a conocerla con este vídeo promocional de la ciudad alfarera. ¡Suscríbete al canal! 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 A Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía, al Patronato de Turismo de nuestra Diputación, a Intur, del Ayuntamiento de Córdoba y a nuestra mancomunidad por hacer posible que los pueblos tengamos este espacio aquí dentro de esta Feria Internacional del Turismo. Montemayor viene un año más a Fitur para mostrar su potencial turístico como municipio de la Campiña Sur Cordobesa, apostando por aquello que nos hace únicos, el mejor vino dulce Pedro Jiménez. Y, cómo no, por nuestra Feria Paxera, esa feria sectorial con gran proyección enoturística en el marco de la denominación de origen Montilla-Moriles. Paxera es un atractivo en sí misma, habiendo conseguido ya identificar a Montemayor con la mayor pasera de Europa en extensión continua de Uva Pasa. Y que sigue creciendo para crear la sinergia necesaria que ofrezcan alternativas de emprendimiento, tanto en la localidad como en la comarca. Y a la vez, poner en valor un producto singular, así como su proceso de elaboración, único y ancestral, seña de identidad de nuestra tierra. Pero también es seña de identidad nuestra historia y dentro de la oferta histórico-cultural de la zona Montemayor está de enhorabuena. Fruto de un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y dentro de unas prospecciones en el municipio, tratando de certificar nuestro apasionante pasado, nos ha sorprendido el hallazgo de un carro íbero en un increíble estado de conservación. Carro que, tras su restauración, hace que nos situemos a sí mismos como centro de interés arqueológico. Buena cuenta de ello, da National Geographic, al catalogarlo como uno de los 10 hallazgos más importantes dentro de 2019. Y en pleno proceso de montaje y exposición, su presencia en el Museo Arqueológico de Eulía supondrá un antes y un después en lo que se refiere al turismo arqueológico en Montemayor. Sin olvidarnos, por supuesto, de los interesantes avances de las excavaciones en nuestro castillo de dos hermanas, que están dando sus frutos gracias a las inversiones de este consistorio y de nuestra Diputación Provincial, y que cuentan también con el apoyo de la Universidad de Córdoba. Así, en breve, dará comienzo el primer curso de formación permanente sobre arqueología, el que esperamos que atraiga a toda persona interesada en esta materia. Con todo esto, Montemayor colabora enormemente a reforzar la apuesta comarcal de la Campiña Sur Cordobesa con proyectos que aunan desarrollo económico, turismo, cultura y patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes. Montemayor Montemayor, dentro de la ruta del vino Montilla-Moriles, ofrece al visitante una experiencia única, conocer la pasera más grande de Europa. Un viaje a los orígenes de un arte milenario, en el que podemos empaparnos, no sólo del proceso de pacificación de la uva y la producción artesanal de este vino, sino también conocer los infinitos usos del fruto de la viña. El vino dulce Pedro Ximénez es nuestro oro negro. Montemayor pone de relieve un evento singular con Paxera, la primera feria multisectorial que se dedica a la reivindicación de este vino, que aúna siglos de tradición. La excavación en octubre de 2018 de los restos de un carro íbero, excepcionalmente bien conservado en Montemayor, fue un hallazgo espléndido. Sin embargo, este hallazgo es sólo el comienzo de un largo proceso de estudio. La primera fase que se ha abordado este año es la limpieza, consolidación y restauración de los restos. Este conjunto es único en la península ibérica y formaría parte de la procesión fúnebre de un noble íbero en su tránsito al más allá. La consolidación y restauración permitirá el análisis, dibujo, fotografiado y estudio de todos los elementos para poder reconstruir la apariencia original del vehículo. Con ello, se dará paso a una segunda fase, la exposición del carro, restaurado y explicado en el Museo Arqueológico de Montemayor. Rafael Llama, alcalde de Montilla, nos va a presentar Montilla, Galacia de Vinos. Buenas tardes. Bueno, pues estamos ya casi finalizando los municipios de la Campiña Sur Cordobesa, porque hoy lo que venimos a vender, a mostrar, es ese bonito territorio que está al sur de la provincia de Córdoba. Ya hemos visto las maravillas que hay prácticamente en la totalidad de los municipios. Agradecer a Mancomunidad, a su presidenta, a Paki, por esa apuesta tan decidida que tiene la Mancomunidad para estar presente también no solamente en el patronato, que al que también le damos las gracias y las enhorabuena por este magnífico stand, sino que además con el stand de Mancomunidad Sur Cordobesa. Bueno, pues prácticamente el hilo conductor de la mayoría de los municipios de Campiña Sur Cordobesa es nuestro vino, como bien nos ha comentado antes Paki, con esa apuesta tan decidida por las gales de Moriles. Y nosotros lo que venimos a presentar es un proyecto donde vincula nuestro vino pues con algo más estelar, ¿no?, que es nuestro techo, ¿no?, nuestras estrellas. Queremos hacer también una apuesta por nuestra sierra de Montilla, por nuestros lagares, por nuestro territorio y ha sido una actividad, bueno, que ha tenido una acogida muy importante y por eso entendíamos que merecía poder ser compartida en un evento como es el evento de Fitur. Muchas gracias y que disfruten del vídeo de Galacia de Vino. Tenemos también que darle las gracias a Miguel Campillo, el bicho, que es el que nos ha hecho la banda sonora. Tenemos que agradecerle también que haya participado en este proyecto. Unimos cultura, unimos naturaleza y, bueno, y también unimos música. Muchas gracias y enhorabuena al patronato. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Gracias. 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 Vamos a participar. Nútamos, Número, ligera y COVID. Yogaj havenbros, familiares, se presenta una base, apartment. Y después nosotros vamos a empezar para irnos a ser fuerte. en todas las casas de nuestro pueblo por su elaboración de forma artesanal. Con un buen vino de Montilla Moriles, qué mejor que acompañarlo con las mejores aceitunas partidas de la Guijarrosa. Visitando la Guijarrosa, el visitante se adentrará y comprenderá mejor lo que es el mundo rural. Gracias a todos y a todas por disfrutar de esta magnífica feria y a disfrutarla todo y os invito a que en el mes de octubre sobre todo visitéis la Guijarrosa y degustéis nuestras aceitunas partidas. Como prueba de ello pondremos también nuestro vídeo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Pido disculpas. No hemos terminado aún. Quedaba, como no, Santaella. Su alcalde, José Álvarez, nos va a presentar una experiencia muy singular. Cómete la historia de Santaella. Bueno, buenas tardes. ¿Qué es mejor manera que terminar bebiendo o comiendo? En este caso, el ingrediente que Santaella añade para enriquecer la oferta turística de la campina surcordobesa es cómete la historia de Santaella. Para que quien nos visite, disfrute con todos los sentidos de Santaella, añadimos la inología y la gastronomía, desde un enfoque histórico y antropológico. Este producto no solo podemos disfrutar del patrimonio histórico de Santaella, también de los vinos ecológicos de nuestra tierra y de la arqueología del sabor, en los platos creados con inspiración en el mundo íbero. Es la mejor manera de conocer el sabor de nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.